Julio Flores Mis flores negras Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos, los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces con los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, son tus pérfidas frases y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrazadores, en pétalos tornados, negros y fríos. Ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecía, mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegras, son por eso tan negras como las noches de los gélidos polos, mis flores negras. Guarda, pues, este triste, débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mis ondas melancolías. Gotas de Ajenjo Tú no sabes amar. ¿Acaso intentas darme calor con tu mirada triste? El amor nada vale sin tormentas, sin tempestades el amor no existe. ¿Y sin embargo, dices que me amas? No, no es amor lo que hacia mí te mueve. El amor es un sol hecho de llama, y en los soles jamás cuaja la nieve. El amor es volcán, es rayo, es lumbre, y debe ser devorador, intenso. Debe ser huracán, debe ser cumbre, debe alzarse hasta Dios como el incienso. Pero tú piensas que el amor es frío, que ha de asomar en ojos siempre yertos. Con tu anémico amor, anda, bien mío, anda al osario a enamorar los muertos. Todo nos llega tarde, todo nos llega tarde, hasta la muerte. Nunca se satisface, ni alcanza la dulce posesión de una esperanza, cuando el deseo acósanos más fuerte. Todo puede llegar, pero se advierte que todo llega tarde, la bonanza después de la tragedia, la alabanza cuando ya está la inspiración inerte. La justicia nos muestra su balanza, cuando sus siglos en la historia, pierde el tiempo mudo, que en el orbe avanza. Y la gloria, esa ninfa de la suerte, solo en las sepulturas danza. Todo nos llega tarde, hasta la muerte. ¡Suscríbete al canal!